La oposición en el Senado, coincidió que votará en contra de la minuta sobre revocación de mandato, que avaló la semana pasada la Cámara de Diputados, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya firmado un compromiso para no reelegirse. Las bancadas del PAN, PRT, PRI y EMC, sostuvieron que, si bien están a favor de establecer en la Constitución la revocación de mandato, no avalan que López Obrador pretenda aparecer en la boleta electoral del 2021. El coordinador del PRT, Miguel Ángel Mancera, afirmó que como viene el dictamen no es factible acompañarlo, porque tiene varios puntos negativos en torno a la contienda electoral del 2021, no hay equidad, por eso habrá bloque para la revocación de mandato. El senador de EMC, Samuel García, dijo que a diferencia de la Cámara de Diputados, sí hay un contrapeso, y por eso no va a pasar el proyecto de revocación que plantea el presidente. No va a pasar aunque firme una carta de intención el presidente, no importa lo que firme, por nosotros que vaya al muro de los lamentos en Jerusalén, no vamos a dejar que la presidencia meta las manos a la elección de 2021, ni que se carguen los dados a favor de Morena, expresó.